Y sobre este tema, la Defensoría del Pueblo en procura de dilucidar la situación legal del régimen de estacionamiento pago implementado por la Municipalidad de esta capital, presentó un recurso judicial mediante el cual busca esclarecer esta polémica. Con una acción declarativa de certeza junto a un recurso de amparo, pretenden una suspensión del nuevo sistema de estacionamiento medido o estacionamiento pago hasta que la justicia analice y establezca si el contrato de concesión está ajustado a derecho. No haber una opinión conjunta y vemos que eso venía preocupando, hemos considerado que debemos intervenir cuando vemos que se está afectando a los usuarios del servicio, mucho más un usuario municipal, mucho más un tema de estacionamiento que es prácticamente tan inherente al municipio. le hemos pedido a la justicia que realmente se haga cargo de clarificar porque se habla mucho del contrato, de la concesión. La verdad que nosotros hemos leído brevemente, no teníamos en ese momento el contrato, y le hemos pedido que haga una declaratoria de certeza. Digamos, esto no es otra cosa de que vea quién tiene razón, que vea el contrato, que lea la concesión. Si hubo o no problemas, yo creo que hay esa discusión que le diríamos a la justicia, y por eso es que hemos acompañado con una medida cautelar, que no es otra cosa que decir, muchachos, tengamos más cautela, tengamos precaución, no sigamos avanzando en un tema que podría tener problemas, hasta tanto, lógicamente, ellos lo resuelvan.